Muy buenas tardes a todos y todas, doy por declarada abierta la audiencia en el caso 13.349 Jorge Luis de la Rosa Mejía y otros respecto de Colombia. Inicio con un saludo muy cordial y respetuoso a la delegación del Estado, así como las personas representantes. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, soy presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me acompaña el comisionado Estuarto Ralón, primer vicepresidente, el relator de país, Joel Hernández, y la comisionada Roberta Clark. En estos momentos le doy la palabra a la secretaria ejecutiva de Junta, Marisol Blanchard. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y todos. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado colombiano por la alegada desaparición forzada de Jorge Luis de la Rosa Mejía, Fabio Luis Coley Coronado, Zavid Elena Mendoza Pérez y Aida Cecilia Padilla Mercado, por parte de grupos paramilitares con apoyo y a que esencia estatal. También se alega la situación de impunidad por tales hechos. El 29 de junio de 2017, la comisión aprobó el informe de admisibilidad número 71-17. En dicho informe, la comisión decretó la admisibilidad del caso en relación con los derechos establecidos en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 22 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. La presente audiencia tiene por objeto profundizar los alegatos de fondo de las partes y recibir información sobre la situación actual del caso. La comisión escuchará asimismo la declaración de dos presuntas víctimas. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, Secretaria. Voy a iniciar explicando un poco la metodología de la audiencia, sobre todo para las personas que recién se conectan, porque esta es una audiencia de casos, que es distinta a otras audiencias. En una primera parte vamos a tener la declaración tanto de la señora Laura Carolina Coley como de la señora Jacqueline de la Rosa. Yo voy a pedir que se identifiquen y luego de estas declaraciones vamos a tener un interrogatorio por parte de la parte peticionaria y las respuestas del caso por 10 minutos, luego el Estado en la misma modalidad por 10 minutos, para finalmente la Comisión Interamericana por 10 minutos. Luego de esta primera parte de declaraciones vamos a pasar a la parte de alegatos. Y en esta parte de alegatos, que se iniciará con la parte peticionaria por 10 minutos, luego el Estado por 10 minutos, luego las réplicas correspondientes por 5 minutos, para terminar con la intervención de la Comisión Interamericana. Con esta explicación iniciamos entonces con la declaración de la señora Laura Carolina Coley. Le pido por favor que indique su nombre completo, lugar de nacimiento y lugar de residencia, para luego pasar a la parte de interventorio. Buenas tardes, mi nombre es Laura Carolina Coley Díaz, resido en la ciudad de Bogotá, Colombia. Mi número de cédula es 1082-8294-720. ¿Pueden proceder, la parte peticionaria, con las preguntas y respuestas? Muchas gracias, señora Presidenta. Me presento a Moisés David Mesa, abogado de la CCJ. Laura Carolina, por favor, indícanos qué relación tienes con Fabio Luis Coley Coronado y cómo era la composición familiar de Fabio Luis. Bueno, mi relación con Fabio Luis Coronado es que yo soy su hija, su primera hija. Su familia estaba compuesta por su esposa Olivia y mis dos hermanos menores, uno de un año menor, Fabio Andrés Coley Díaz y María Alejandra Coley Díaz. Muchas gracias, Laura. ¿Cómo era la relación familiar, especialmente? ¿Cómo era el rol de padre de Fabio? Bueno, mi papá era un hombre realmente amoroso, una estructura para nuestra familia. Fue un hombre que nos enseñó muchos valores, la perseverancia, a luchar por la justicia, a creer que existe eso llamado justicia y, bueno, a encaminarnos a nosotros en la vida en cuanto a nuestras profesiones y, bueno, a darnos mucho amor y mucho regocijo y ser el proveedor de nuestra familia y del pilar fundamental de esa estructura familiar. Gracias. ¿Cómo eran las condiciones laborales de Fabio Luis al interior del CTI y, particularmente, cuál era la situación de seguridad en relación de ese trabajo? Bueno, mi papá se desempeñaba como investigador del CTI y de la Fiscalía y, bueno, su situación era particularmente de alto riesgo en atención a que se evidenciaron a lo largo de sus labores investigativas, serían acontecimientos como un secuestro, fue víctima de un secuestro en el año 98, secuestrado por las AUC cuando se encontraban cuando se encontraban realizando las labores de una orden en donde se le encomendaba la captura de un exconcejal de Algarrobo. Es capturado, es aprendido por ese grupo paramilitar, el bloque de la Sierra Nevada donde estaba jefe Hernangiraldo Cerda y, bueno, es liberado a los siete días después de una ardua tarea también de mi familia, posteriormente al siguiente año teniendo en cuenta a que, pues, según sus investigaciones había logrado la captura de personas que financiaban el paramilitarismo en la región. Mi papá es declarado objetivo militar por Hernangiraldo, en medio de él se lo hace-hace por medios de comunicación masivos. Mi padre y, bueno, nos vemos, tanto mi padre como toda la familia nos vemos en una situación de seguridad grave, nos afectamos, sabemos que colgremos muchísimo riesgo, además que fue conocido por todo el país, porque se televisó, por radio, por prensa. Teniendo en cuenta esto, se toma la decisión por parte de la fiscalía de ser trasladados a la ciudad de Tunja. Y, bueno, posteriormente ahí empieza situación que, pues, también afecta porque él es trasladado a Tunja y él se siente prácticamente castigado por este traslado, ya que Juan no puede desempeñar y no puede realizar sus funciones a las que venía acostumbrado a realizar en cuanto a las investigaciones que él tenía conocimiento de los paramilitares y cómo era el manejo tanto político como económico de financiación. Por esta razón, bueno, también se siente muy frustrado porque nosotros como familiares lo percibimos, él nos los hizo saber, pese a nuestra corta edad. Mi papá es encomendado por la Unidad de Derechos Humanos para investigar las masacres ocurridas ese año, entre ellas y el año inmediatamente anterior, el chengue del salado, en donde, pues, masacres que evidentemente fueron reconocidas por todo el país y a nivel internacional. Y, bueno, mi papá es encomendado a realizar esta misión. Gracias, Laura. ¿Tú por qué consideras que Fabio fue asignado a esta orden de trabajo tan peligrosa en un lugar del país tan peligroso, a pesar de, digamos, esta situación de seguridad, de vulnerabilidad que estaba presentando la familia? No lo entendemos. No entendemos cómo el Estado colombiano, cómo la fiscalía, sabiendo la situación en la que se encontraba mi papá, donde ya había sido secuestrado por ese grupo paramilitar, donde mi papá ya había sido declarado objetivo militar, se envía a la boca del lobo, por decirlo así, para realizar estas posiciones. Lo que sí entiendo es que mi papá tenía todas las capacidades profesionales que había demostrado a lo largo de su trayectoria laboral, que era un excelente investigador y que sabía cómo era el manejo de la estructura paramilitar en el país. Gracias, Laura. Una vez la familia se entera de la desaparición de Fabio Luis, ¿qué acciones desplegaron, particularmente ante entidades del Estado, y cuál fue la respuesta de estas entidades? Bueno, nosotros hicimos desde marchas, fuimos a todos los medios de comunicación, fuimos a la Procuraduría, Defensoría, a la Fiscalía, hacíamos plantones, y bueno, siempre fue la respuesta tardía, se inició una investigación tardía, posterior, de manera oficiosa, como una semana después, fue que la Fiscalía empezó a realizar las investigaciones, a tomar el caso de manera oficiosa, no entendiendo nosotros como familia cómo se hace esto, viendo que mi papá era un funcionario de la Fiscalía y que evidentemente tenía un riesgo, que si ellos los dejaban ahí y si los mandaban a ese lugar, los ponían terriblemente, porque obviamente ellos lo tenían identificado, tenían identificado que mi papá adelantaba investigaciones en su junta. Gracias Laura, para terminar, ¿podrías indicarnos cuál ha sido el impacto familiar a raíz de la desaparición de Fabio Luis hasta el día de hoy? Como familia, ha sido realmente terrible, nos arrebataron nuestro PINAD, nuestra estructura de familia, nuestro PINAD, nuestro PINAD, nuestro PINAD, nuestro PINAD, la guía de nuestra familia. Mis abuelos se vieron afectados en su salud y mi hermana, que tenía para ese entonces dos años, creció sin mi papá, sin saber quién era, pues solo por las versiones de nosotros. Y es muy triste eso. Muchas gracias Laura. Finalmente, como última pregunta, ¿cuáles son las expectativas de reparación de la familia? Mira, en el transcurso de todos estos años de lucha como familia, lo único que nosotros podemos, como una forma de reivindicar la memoria de nuestro familiar, es una sentencia en donde haya justicia por fin, porque definitivamente en Colombia no lo logramos. Solo esperamos que esto sea la luz que hemos venido buscando durante mucho tiempo. Muchísimas gracias Laura, nuestra solidaridad. Sería todo de nuestra parte señora Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, le voy a dar la palabra ahora a la representación del Estado para las preguntas y respuestas por diez minutos. Gracias señora Presidenta. Laura Carolina, en primer lugar, el Estado comprende y se solidariza con el dolor que ha sufrido durante todos estos años en relación con la situación vivida respecto de su padre. Quiero simplemente formular un par de preguntas muy concretas. La primera de ellas es si durante la declaración hizo referencia al sentimiento de frustración que había vivido su padre por cuenta del traslado a Tunja. ¿Sabe si sus superiores en la Fiscalía General en Tunja conocían de esa frustración que él vivía? Sí, sí, incluso a mi papá le prometieron un ascenso porque obviamente había dado todas las razones para las cuales se le podía promover y ese ascenso nunca se cumplió precisamente porque fue trasladado y ese cargo no lo podían pasar y por eso a mi papá no lo ascendieron. Ellos tenían conocimiento. Laura Carolina, consideras y posiblemente, teniendo en cuenta ese sentimiento de frustración que vivió su padre ante esta situación, posiblemente esa misión que le fue encomendada no fue teniendo en cuenta ese sentimiento de frustración, para suplir ese sentimiento. No, no. Estoy segura que lo hacía porque amaba su trabajo, porque sabía que él iba a investigar a los autores de unas masacres en donde había muchas víctimas, en donde había mucha gente que estaba sufriendo, muchas personas desaparecidas y por investigar a esas personas desaparecidas, esa masacre donde jugaban con las cabezas de las personas, por esa razón mi papá fue desaparecido. Finalmente, Laura Carolina, durante la declaración también hizo referencia a un grupo paramilitar específico, el cual fue el que ciertamente amenazó a su padre y desencadenó también en la situación de que ustedes tuviesen que ser trasladados a la ciudad de Tunja. ¿Conoce si ese grupo paramilitar era el mismo que operaba en la zona donde ocurrieron los hechos del año 2001? Soy la Gauze y hay una estructura, es una estructura paramilitar. Ellos tenían comunicación entre ellos, si bien había jefes de ciertas zonas, ellos tenían comunicación entre todas las jefes porque además era una estructura, tú sabes que hay una estructura paramilitar. Entonces, pues prácticamente ellos tenían el mismo jefe y esas estructuras estaban intercomunicadas. Gracias Laura Carolina, señora presidenta, el Estado no tiene más preguntas. Muchas gracias al representante del Estado. Señora Laura Carolina, ahora vamos a iniciar la participación de la CIDH. Voy a preguntar en primer lugar a mis colegas si tienen alguna pregunta particular, la van a formular y usted va a ir respondiendo, por favor. Entonces voy a iniciar preguntándole en primer lugar al relator de país, al comisionado Joel Hernández, si tiene alguna pregunta. Sí, sí, presidenta, muchas gracias y saludo fraternalmente a la señora Laura Carolina Conley Díaz. En las respuestas que le brindó usted a su abogado, señalaba que tuvieron que llamar la atención de la Fiscalía para avanzar en las investigaciones. Quisiera que nos compartiese más detalle del tipo de acciones que realizaron. Me llama la atención que haya dicho usted que tuvieron que hacer plantones para que se llevara a cabo la investigación. Estos plantones se hicieron en la primera vez que desapareció, en el secuestro, o posteriormente cuando fue desaparecido. Estos plantones es algo frecuente que se tiene que hacer en Colombia para que se lleve a cabo una investigación, o bien estamos hablando de una situación excepcional que ustedes enfrentaron. Eso sería por mi parte, presidente. Gracias. Adelante, señora Laura. Sí, bueno, sí, acudimos a todas las, a todas. Como yo tenía poca edad, mi mamá se dirigió a todas las instituciones, como vuelvo a repetir, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía. O sea, con relación a los plantones, sí, como veíamos, que no se avanzaba en las investigaciones, que inicialmente incluso se adelantaron investigaciones por el delito de secuestro, y por lo tanto todos los mecanismos que se adelantaron eran conforme a un delito de secuestro y no de desaparición forzada. Se dejó de implementar los delitos de desaparición forzada en el caso de mi papá, cuando era evidente que se trataba del delito de desaparición forzada, que requería una activación de un mecanismo de búsqueda urgente, por lo menos. Gracias. Pregunto al primer vicepresidente, Estuardo Rallón, si tiene alguna pregunta. Gracias, presidenta. Sí, tengo una pregunta. Inicialmente un saludo solidario a la señora Laura Carolina Colli. Y la pregunta que tengo es con relación a la búsqueda de su señor padre. Si usted ha sido informada de que existe en curso algún plan de búsqueda de su padre, o se le han compartido información sobre los avances o desafíos que existan con relación a esta búsqueda, esa sería mi pregunta. Adelante, señora. Bueno, toda la información que nosotros como familiares hemos recibido ha sido a través de nuestros abogados. En este caso, en la CCJ es quienes nos han informado a nosotros con relación a los avances de las investigaciones, incluso quienes nos notifican de las audiencias para que nosotros podamos asistir a las audiencias. Y bueno, ha sido a través de nuestros abogados. Si hay algún avance en los procesos penales en donde, pues, de justicia y paz, pero donde no se ha logrado ninguna verdad, donde, pues, simplemente la fiscalía y el Estado colombiano han asumido que las versiones de algunos paramilitares, de algunos porque no de todos, es que es la versión de que tiraron los restos al mar y, por lo tanto, se han abstenido, yo pienso, de realizar cualquier labor investigativa y de compatibilidad de pronto, de hacer una compatibilidad de los restos de pronto que se puedan encontrar en fosas donde, presuntamente, podrían estar restos de mi padre. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a la comisiona Roberta Clark. Muchas gracias, presidente. And I, Laura Carolina, I joined my commissioners in extending my solidarity to you and your family on this terrible loss, this terrible and profound loss. I have three questions all around the theme of the connection between the paramilitary group and the state authorities. So the first question is, in regard to the kidnapping, the first kidnapping, is there any evidence, do you have any evidence, is there a suggestion that there was a link between the kidnappers and the state authorities? That's my first question. My second question is, when your father went missing within the first week, as you said, and your mother was anxiously visiting state authorities to try to get the investigation going, what was the response? What response did you receive in the course of that week? And then my last question, what to you suggests evidence that there was a link between the paramilitary group and the state authorities? Thank you very much. Go ahead, Laura. Laura. Bueno, cuando, inicialmente, cuando mi papá la secuestra, pues la información y no se inventó, pues que yo sepa, no se ha establecido el producto de ese secuestro inicialmente, pero se supone que era por precisamente la captura a ese dirigente político que se ve iba a realizar con relación a la desaparición, la actividad de las autoridades fue prácticamente nula, o sea, era de una semana esperar, esperar donde se perdieron las primeras horas que eran esenciales, que eran lo más, o sea, que eran las horas donde, Dios mío, era neurálico y se podía hacer algo para rescatar a esas personas con vida y, o para liberarlas, recuperarlas. Evidentemente, sí había una complicidad en todas las esferas del poder económico, político, del paramilitarismo con el Estado, empezando que el gobernador del departamento donde mi papá fue desaparecido fue condenado posteriormente por auspiciar el paramilitarismo en Colombia por la Corte Suprema de Justicia fue condenado. Entonces, efectivamente, había un, el paramilitarismo permeaba cualquiera de las instituciones, incluso, hay versiones y hay informes en donde investigadores del CTI mencionan que hay unas personas, que hay dos personas de Cartagena quienes informan que tenían acceso a la información, me imagino que de nivel central, porque sí estaba en la Unidad de Derechos Humanos y ellos son los que le informan a los paramilitares que mi papá está en esa región y qué misión estaba realizando. Muchas gracias, señora Laura Carolina. Yo también tengo algunas preguntas, la voy a sintetizar en una sola. En primer lugar, si usted, su familia, su mamá, usted nos ha narrado, sufrieron algún tipo de amenazas o algún riesgo concreto a sus vidas, sus integridad durante la búsqueda, esa es la primera, si me puede responder esa, por favor. Total. Durante toda nuestra vida, nos las pasamos prácticamente desplazados por las amenazas, por el secuestro, con el miedo, con decirte que si llegaba un carro en nuestra casa y nosotros no sabíamos qué era, mi abuela decía escóndense debajo de la cama. y con eso ahora vivimos. Gracias señora Laura. Y la última pregunta que la hago más allá de ser presidenta de la Comisión Interamericana como relatora de los derechos de las mujeres, hay un impacto de la desaparición forzada más allá de la víctima directa en la familia y dentro de la familia en las mujeres. Quería hacerle esa pregunta porque antes le había preguntado sobre el tema ¿cuál ha sido el impacto en las mujeres en su familia? ¿Habla usted de las hijas? Quisiera que nos contara un poco más de eso por favor. Bueno, empecemos por su madre. Perdió un hijo y esta pérdida ha sido prolongada, un dolor, una tortura constante. Mi abuela dejó de vestirse de color, empezó a sufrir de corazón, mi madre quedó sola a cargo de tres hijos madre cabeza a quien le tocaba estudiar, trabajar, velar por nuestra seguridad, buscar a mi papá, ir a las zonas donde estaba mi papá y sentir que había amenaza que no podía decir nada. nosotras como hija crecer con mucho miedo, con mucha impunidad, sentir que no nos ven y a veces creer que eso es mejor. Mi hermana menor sin esa figura paterna tan idealizada y tan tan bien comentada por nosotros y con esa tristeza de no poder siquiera acordarse de mi papá. muchas gracias señora Laura Carolina como han dicho mis colegas la Comisión Interamericana se solidariza y le agradece su presencia ha habido un minuto más que voy a descontar de cualquier participación mía al final muchísimas gracias vamos a pasar a la segunda declaración es la declaración de la señora Jacqueline de la Rosa le voy a pedir por favor si se puede identificar su nombre su lugar de nacimiento y dónde vive actualmente buenas tardes mi nombre es Jacqueline de la Rosa me identifico con la cédula de ciudadanía número 57 millones 426 718 expedida en Santa Marta igualmente en Colombia en la ciudad de Santa Marta muchas gracias le doy la palabra a la parte para el interrogatorio respuestas muchas gracias señora presidenta muy buenas tardes señora Jacqueline por favor nos podría indicar cuál es su relación con Jorge Luis de la Rosa y cuál era la composición familiar de eso bueno mi relación con Jorge Luis yo soy hermano de Jorge nuestro núcleo familiar estaba integrado por mi padre Orlando de la Rosa ya fallecido Rosalvar Mejía Salas ya fallecida mi hermano mayor Julián Restrepo ya fallecido Germán de la Rosa Mejía sigo yo en ese orden Jacqueline Paulina de la Rosa y el menor era Jorge Luis de la Rosa Mejía y la esposa y los hijos de Jorge estábamos integrados y la familia estensa estaba integrada por su esposa Maril Maril de Gregory Tejeda y su hija Marilín de la Rosa Gregory y Karine Andrea de la Rosa Gregory ese era el núcleo familiar que él crea parte después de los dos Muchas gracias señora Jacqueline podría por favor indicarnos cómo era la relación familiar y particularmente cómo era la vida laboral de Jorge Luis cómo eran las condiciones laborales cómo era la situación de seguridad Bueno la relación familiar de Jorge como era el menor era un hijo muy allegado hacia su familia materna y crea su familia con Maril y era una relación muy bonita porque él era muy sobreprotector Maril era la madre de Maril cuando suceden las cosas y tiene su niña pequeñita de seis meses que es Karine y él era el que protegía por ella velaba por ellas era el hijo especial porque con mi mamá era muy muy especial muy cariñoso muy amoroso su vida su vida laboral Jorge Luis era agente del CTI y él tenía conocimientos técnicos en telecomunicaciones todo lo que era la parte de manejo de electrónica porque él lo estudió y él se dedicaba a hacer interceptaciones de las llamadas telefónicas de los abonados telefónicos que los agentes investigadores ordenaban a través de sus órdenes de servicio en esa labor de investigación Jorge Luis obviamente obtenía la información de las estructuras delicuenciales de Santa Marta y del Mandalena en ese entonces era el bloque norte de Tairona liderado por Hernán Giraldo Cerna quien es contra él ahí logran una serie de capturas y en esas capturas él también participa y cuando están ya en la sierra ellos son perseguidos por esa estructura pero Jorge Luis no logra ser secuestrado porque él era muy hábil él era altísimo y aparte era hábil entonces él logra poder escaparse y durar como dos noches escondidos a efectos de que no sea secuestrado porque su grupo sí fue secuestrado entonces él logró no vivir de esa parte pero sí duró dos noches escondidos para efectos de que no fuera secuestrado por esa estructura ya a raíz de esas investigaciones que él ejercía y como era muy correcto en sus cosas había una serie de capturas que se iban dando por los resultados que él daba porque él daba esos resultados nos colocan un petardo o un perdón un explosivo una granada en la casa de mi familia materna porque Jorge Luis vivía allá con mi mamá pero como yo me mudé y éramos muy unidos Jorge y yo él se va a mudar cerca a mi casa llevaba como 15 días y ellos como que no sabían y allá a mi mamá y a mi papá le ponen la granada cuando le ponen la granada pues obviamente se destapa la situación y a los dos días Hernán Giraldo Serna de manera increíble por todos los medios de prensa sale hablando y diciendo que Jorge Luis de la Rosa lo va lo declara objetivo militar y ahí se nos cambió la vida se nos cambió la vida porque en el proceso de declarar objetivo militar se tiene que esconder yo me tengo que mudar donde yo estaba porque ya nos tenían ubicados como medidas de seguridad ya que a mi esposo que trabajaba en la zona bananera lo amenazan y le dicen que nos quedemos quietos pero eso nos hace entonces que nos cambien toda la estructura de seguridad y nos prohíben por lo menos que yo a la zona de Huachaca no fuera y manejara un bajo perfil y todos manejáramos un bajo perfil hasta lograr que Jorge Luis lo ubicaran y a Jorge Luis lo ubican a raíz de esa situación en la ciudad de Medellín y lo trasladan a Medellín con Marley con las niñas que para nosotros fue muy impactante porque separarnos de Jorge y luego separarnos de las únicas bebés que teníamos ya en la casa pues era fue una situación totalmente caótica y entonces él comienza en Medellín a trabajar en lo mismo él sigue trabajando en el grupo de interceptaciones telefónicas estas eran las condiciones laborales que él tenía y mientras él porque él sí informó a la fiscalía que él iba a hacer una solicitud de asilo político a Canadá y él hace esa solicitud durante ese trámite que él lo estaba haciendo hasta que pues lo nombran en una misión especial su situación de seguridad era muy delicada y la de nosotros también nosotros teníamos que estar muy callados en un bajo perfil a punto que todo el mundo se nos va se nos van los vecinos se nos van los amigos se nos va la familia y nada más queda la familia en la utilidad y la familia de Marley que es la que entre ellos nos apoyábamos porque no teníamos en quien confiar y todo el mundo tenía miedo de acercarse a nosotros Muchas gracias señora Jacqueline una pregunta y cuáles fueron las circunstancias particularmente desde el punto de vista familiar de la desaparición de Jorge Luis en mayo del 2001 fue una situación horrible porque cuando Jorge me cuenta a mí que se tiene que vas a hacer unas labores de investigación yo le decía pero cómo eso eso no te da miedo y él me decía bueno pero me mandaron allá y yo y me mandó mi jefe él admiraba mucho a esa persona ella era una mujer era muy admirada en la entidad la consideraban una persona estrella una directora estrella y ella es la que me asigna es eso entonces esa cuando conocemos esa situación que él desaparece yo no entendía por qué porque él siempre me dijo que quien iba a diliderar o a canalizar la información iba a ser ella ella era la que directamente iba a recibir la información porque lo que él iba a hacer no era fácil era investigar masacres de núcleos o grupos paramilitares de la zona de los Montes de María que era de Cadena Macuso y toda esa situación y ella era la que iba a recibir la información cuando eso sucedió y decía pero ¿qué pasó? presuntamente se sabía todo lo que él estaba haciendo no se sabía que él con qué carro iba qué vestido iba lo que él llevaba arriba todo el mundo en el CTI no sé por qué salía la información al final pues sí entendí la famosa directora Estrella resultó una persona corrupta y salió de la Fiscalía por corrupción entonces eso fue muy impactante o sea la vida laboral en mayo cuando conocemos eso esa orden de trabajo nosotros nos impactó teníamos mucho miedo yo le decía no hables tanto mantente con seguridad me dijo no te preocupes esto nada más va a durar 15 días o 10 días y no entendí por qué la orden también se aplasta o sea se extiende ella fue prorrogada porque eran por una semana y la duran por un tiempo más gracias señora Jacqueline para terminar rápidamente ¿cuál fue la respuesta de las entidades estatales y quién desde la familia hizo los reclamos para ubicar con vida a Jorge Luis? mira esa respuesta fue frustrante porque mi madre que era una mujer muy berraca cuando ella se entera de la desaparición de su único de su hijo menor y viendo las condiciones en que nos enteramos porque la fiscalía no daba razón mi madre le da un infarto y cuando ella le da un infarto ella queda en shock pero luego viendo que pasó un mes y que fuimos a Cincelejo con la familia y la familia de la Rosa a averiguar qué pasaba porque nosotros mismos fuimos nadie nos daba respuesta no desaparecieron desaparecieron y nos hablaban de que fueron secuestrados y lo manejábamos como secuestro entonces como secuestro nosotros preguntábamos si sabían algo si tenían noticia si alguien había comunicado a la fiscalía si alguien estaba pidiendo algún rescate le poníamos mi mamá y yo inocentemente mensajes en las voces del secuestro que manejaba Colombia una emisora de Caracol y le dejábamos mensajes a nuestro hermano y al hijo que estaba secuestrado Marley también lo hacía como esposa entonces tuvimos una esperanza durante casi dos años de que mi hermano estaba secuestrado y yo tontamente le dejaba mensajes a que mi hermano estaba secuestrado hicimos caminatas mi mamá hacía caminatas y se ponía la pancarta y nos hacía poner pancartas se ponía en la Fiscalía General de la Nación y nos poníamos allí a hacer plantón ella tan desesperada hacía derechos de petición a la presidencia derechos de petición a la Fiscalía nos cerraron la investigación de la de la de la explosión que hicieron en nuestra casa porque supuestamente eso no era eso no era un delito de lesa humanidad eso no era nada como no se sabía quién era nos cierra la investigación gracias señora señora Jacqueline el tiempo ha expirado pero van a tener una segunda parte de participación muchas gracias por su testimonio por su participación inicia entonces la representación del Estado queremos agradecer este espacio la situación que usted ha vivido durante todo este tiempo y no le formulará preguntas muchas gracias a la representación del Estado entonces iniciamos la participación de la Comisión Interamericana relator Joel Hernández señora Jacqueline le vamos a hacer nuevamente las preguntas y usted va a ir respondiendo de acuerdo gracias comisionado gracias gracias presidenta y extiendo mi saludo solidario a la señora Jacqueline de la Rosa por esta irreparable pérdida de su hermano Jorge Luis le pido la extensiva a su familia una pregunta que tiene que ver con los avances en la investigación sobre la desaparición de su hermano qué información tiene usted sobre la manera en la cual se han realizado esta investigación y también me gustaría saber si la familia ha venido siendo informada de de la investigación y cómo ha participado en la misma gracias presidente los avances de la investigación han sido muy frustrantes primero porque como ya les dije fueron investigados por secuestro y en una lucha constante de nosotros por decir que esto no era secuestro que era una desaparición y las implicaciones que venían a través de nuestros abogados con la CSJ logramos enderezar lo que era una desaparición no hemos tenido respuesta del Estado en ese sentido porque lo único que se hizo y recuerdo muy bien porque asistí a esa versión y enfrenté al al versionista de la de la de Justicia y Paz él decía que ellos fueron desaparecidos y que los tiraron al mar la fiscalía se quedó con eso y no ha hecho labores de búsqueda no ha hecho labores de investigaciones más profundas porque sabemos que habían agentes del Estado que fueron los que dieron toda la información a los miembros del grupo Cadena para informarles que Jorge Luis iba a pasar por allí, que el vehículo iba a ser rojo, el color del vehículo, tenían todos los datos y que eran las personas que, el del Estado, que ellos mismos fueron traicionados. Un versionista me lo dijo, que ellos habían sido traicionados, pero que él no sabía quién era porque eso llegaba directamente de voluntad. Eso no se sabe, se ha quedado allí en que simplemente están desaparecidos y no ha habido un avance. Hemos intentado incluso procesos de indemnizaciones, de reconocimiento que el Estado asuma su responsabilidad y las autoridades judiciales nos lo han negado. Insistimos todavía y trabajamos en el proceso de desaparición. Cada vez que nos invitan a algo donde tenemos que representar a mi hermano Jorge, su hija Marilín, va y va a ese tipo de actividades para decir, quiero saber dónde está mi papá, quiero saber dónde está. Y es la obra en que el Estado colombiano no ha podido porque no ha investigado, simplemente se quedó con una versión de que fueron desaparecidos y lo tiraron al mar y nada más. Pero no hay labores de búsqueda, no hay labores de intentos, nada de eso. Muchas gracias. Vicepresidente Rallón, por favor. Sí, muchas gracias. Un saludo solidario a doña Jacqueline de la Rosa. Yo tenía dos preguntas. La primera de ellas es por el tipo de trabajo que realizaba su hermano. Digamos, desde la opinión de ustedes, si la información que ustedes conocían, considera que contaba con la protección, acompañamiento o seguridad del Estado. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es la relación de vínculos que existían entre las autoridades y los grupos al margen de la ley que hubieran intervenido en el hecho. Se me cortó, se me cortó. La segunda pregunta, la relación que existirían entre las autoridades y los grupos al margen de la ley que hubieran intervenido en el hecho. En cuanto a la seguridad, mi hermano estuvo completamente solo. Solamente se basaron en trasladarlo a la ciudad de Medellín y ahí lo dejaron. Nunca tuvo un acompañamiento y precisamente por eso él dijo, hermana, nos vamos para Canadá, vamos a hacer los trámites porque estamos solos y yo todos los días había un miedo porque siempre se acercaba alguien a la terraza de mi mamá. Lo que pasa es que estos barrios estaban organizados por estas mismas estructuras. Después nos enteramos que un mismo vecino fue el que nos hizo eso. Y entonces se nos sentaban en la terraza todo el tiempo y nosotros no nos podíamos sentar en la terraza. Y eso era muy feo. Entonces, por seguridad, no hubo. En cuanto a las relaciones del Estado colombiano con estas estructuras criminales, sí eran ciertas. Y precisamente una de las cosas que yo al final logré entender por qué, porque Luis fue mandado a Sucre junto con Fabio por estas investigaciones, era porque la gente sabía que mi hermano no se iba a corromper. Él creía en la justicia, él creía que si se hacía un buen trabajo, se podía acabar con estas estructuras. criminales. Pero lo que él no sabía era que sus mismos compañeros o las mismas gentes o los mismos directores eran que le hacían a él el trampolín, porque esos mismos directores eran puestos por esas estructuras criminales que llevaban representaciones políticas al Estado colombiano para que a su vez esto nombrara a ciertas personas en ciertas partes. Y esa era la manera como, sobre todo en el mandalena, se trabajaba. Muchas gracias. Le doy la palabra a la comisionada Clark. Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes, Jacqueline de la Rosa. Yo soy en la voz de la solidaridad sobre su loss. Tengo cuatro preguntas para ti. La primera pregunta es, ¿cuál es el granito, el granito en tu casa de los padres, de su hijo? ¿Alguna, el granito, el granito, el granito de la familia del padre? ¿Alguna de su familia? El granito, el granito de la vida, el granito de la moda, el granito de la muerte? La segunda pregunta. La segunda pregunta es que el granito, su vida de su vida recuperada y el granito de suerte. ¿Has habido alguna investigación de ese oficinamiento? Segundo, ¿cuál es la desaparición y la falta de vida tan cercano a la naturaleza de su trabajo? ¿Has su familia, su familia, sus hijos, ¿haben ellos recibiendo financiación de su apoyo de los Estados Unidos? Y, por último, ¿por qué se caracteriza lo que su experiencia ha sido? De la verdad, la justicia y las reparaciones del sistema de justicia. ¿Señora Yaguelín? ¿Alguien hace la...? ¿Por qué no entendí el inglés de la...? Ah, no, no. Estuve mirándola acá y no la encontré. Bueno, no pasa nada. Voy a tratar de resumir y quizás la parte peticionaria le puede ayudar en la traducción para la siguiente parte. Era básicamente, bueno, sobre el tema de cuando hubo esta granada, si ustedes recibieron algún tipo de protección luego de esto, si nos puede contar también en el sistema de verdad, de justicia, que había participación vigente en Colombia, ¿se ha sentido algún tipo de acompañamiento? Voy a resumir solamente porque eran cuatro, pero, digamos, de esos dos puntos, por favor. No, cuando recibimos la granada, no tuvimos... Comisión, Presidenta, antes de la respuesta, hay una pregunta. Si puedes traducirla para mí, estaría muy agradecido. La pregunta sobre los agentes estatales en el oficio, en la que la asociación es que estén actuando en el paramilitario, o que estén conectados. ¿Has hecho alguna investigación de ese oficio? Sí, la pregunta, dice la comisionada, es si relativo a esta participación, este vínculo, digamos, en los agentes del Estado, si usted conoce si había alguna investigación específica sobre esta presunta participación de agentes del Estado en los hechos. No, no porque yo directamente se lo pregunté en la sala de versión a la fiscal, que si habían hecho, sabían quiénes eran las personas que habían dado esta información. Porque sabemos, por la misma información del visionista, que ellos fueron traicionados por agentes del Estado y ellos no han hecho investigación sobre el tema. Solamente se basaron en reconocer que está desaparecido y que, obviamente, ese hecho fue reconocido de desaparición. Pero hasta ahí han llegado ellos. No hemos recibido y nunca recibimos acompañamiento. Es más, nos dijeron simplemente cuídense y no toquen la zona de Huachaca ni se acerquen por allá. Y tú, como yo soy una persona abogada, pues ya yo sé que el tema de puestos de jerarquía en el Magdalena yo no acepté un mejor bajo perfil porque yo sabía lo que me podía pasar. Gracias, señora Jacqueline de La Rosa. Nuevamente, como han hecho mis colegas, nuestra mayor solidaridad y agradecimiento por su presencia. Vamos a iniciar la parte de alegatos. Iniciará la parte peticionaria, luego el Estado cada uno por diez minutos y luego una segunda parte por cinco minutos. Tiene la palabra la parte peticionaria. Gracias, Presidenta. Mi nombre es María Camila Ramírez, abogada de la CCJ. Quisiera iniciar con un relato breve de los hechos del caso, que desde el 27 de mayo de 2001, Jorge Luis de la Rosa, Fabio Luis Coley, Aida Cecilia Padilla y Sarit Elena Mendoza fueron desaparecidos forzosamente en San Onofre, en el departamento de Sucre, por paramilitares. En relación a los argumentos del fondo y sobre la responsabilidad del Estado colombiano al incumplir su obligación de garantía de derechos invocados, se tiene que para los años 90 a inicios del 2000 en el país existía una situación de violencia generalizada auspiciada por el Estado, la cual ha sido aprobada en múltiples ocasiones ante el sistema interamericano. Aunque existieron medidas para prohibir, prevenir y castigar las actividades paramilitares, las mismas, por un lado, no desactivaron el riesgo creado por el Estado, pues no fueron suficientes para evitar la condición de graves violaciones a los derechos humanos, como lo fue la tortura, asesinato, desaparición de Jorge, Fabio, Aida y Zadil, y por el otro, no desarticularon los vínculos y nexos entre los grupos paramilitares y agentes estatales que incidieron en la perpetración de los hechos como pasaremos a exponer. Desde 1995, en las regiones del Magdalena y Sucre se desató una ola de violencia imputable a paramilitares dirigidos por Hernán Pirando y Rodrigo Mercado, respectivamente. La responsabilidad estatal deriva de la violación a los derechos, a los deberes especiales de prevención y protección debido a la falta de efectividad en la desarticulación del riesgo paramilitar, donde tenían apoyo y tolerancia de agentes estatales. Es así que, por la creación de grupos paramilitares y la omisión y la puesta en marcha de medidas de prevención y protección en favor de la protección civil, el Estado es responsable. Sobre la violación a los derechos de la personalidad jurídica, la vida, la integridad, la libertad y la circulación de residencia, se pensaría que, por ser agentes estatales, los investigadores del CTI apasionados por su labor, especialmente en escudriñar las violaciones a los derechos humanos de Colombia, contarían con la protección necesaria y suficiente para garantizar su vida e impelida. Sin embargo, tristemente, la realidad no fue así. Su vida y la de su familia estuvo llena de peligros. Tal como no lo comentó ya que Emil y Laura, se tiene que Jorge Luis fue un intento de secuestro en el 98. Fabio, desafortunadamente, sí fue secuestrado también en el 98. Tiempo después, fueron decretados como objetivos militares por parte de Hernán Giraldo, el comandante paramilitar de la zona. Y posteriormente a esto, la familia de la Rosa sufre un atentado con una granada fragmentación en su vivienda. Para inicios del 2000, la Fiscalía Especializada de Bogotá, a pesar de ese riesgo probado que ya tenían Jorge y Fabio, les asignó buenas acciones de investigación por las masacres de Chengi y Mampuján cometidas por el grupo paramilitar comandado por alias Caer. La orden de trabajo se asignó entre el 25 de abril y el 21 de mayo. Desde que emprendieron su misión, ambos investigadores estaban en constante comunicación con su familia. El 26 de mayo, cuando estos no se comunicaron, sus familias sospecharon que algo les había pasado. Infortunadamente, después de varias semanas de estar buscándolos, se confirmó la temida noticia. Estaban desaparecidos. La pregunta es por qué, con estos antecedentes, el CTI de la Fiscalía envió a los dos investigadores a una zona bajo el control del grupo paramilitar que ya los había declarado como objetivo militar. Los paramilitares de Sucre no solo operaban con la tolerancia y adquiescencia de miembros de la Fuerza Pública conociendo en el departamento, sino que recibían material de intendencia, informaciones y apoyo operativo por parte de los uniformados. Desde que llegaron a la costa Caribe para empezar su misión, Fabio y Jorge estaban siendo vigilados por los paramilitares. Según el testimonio de un ex paramilitar, el grupo armado recibía la información de los movimientos de los dos investigadores del CTI por las oficinas locales del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, del CTI de la Fiscalía y de los Servicios de Investigación Judicial e Inteligencia, SIGIN, de la Policía Nacional. En relación a la violación a los derechos a la integridad personal de los familiares de Jorge, Fabio, Zadid y Aira, la Corte Interamericana ha sostenido que cuando hay desaparición forzada se entiende violado el derecho a la integridad personal y a la vida. De un lado, por el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva y por el otro, teniendo en cuenta que se presume la ejecución de los detenidos en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento de cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y procurar la impunidad de quienes lo cometieron. y con más reproche si se trata con la quiescencia o tolerancia de agentes estatales. Los familiares de Fabio, Jorge, Aida y Zadid encuentran vulnerado su derecho a la integridad psíquica y moral como consecuencia directa de la tortura, homicidio y desaparición forzada. Esta situación es aún más gravosa si se considera el sufrimiento, angustia, inseguridad, frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades públicas de investigar los hechos, pues después de 21 años no se tiene conocimiento del paradero de hechos. Por lo anterior, cedo el uso de la palabra culera Daniela Borges. Muchas gracias. En esta función me referiré a la violación de los derechos a las garantías y protección judicial de las víctimas y sus familiares. En el presente caso, el Estado es responsable por la transgresión de los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención por la falta de diligencia en el marco de la investigación de los hechos, que hoy en día, casi 21 años después, no se ha esclarecido los hechos ni se ha dado con el paradero de las víctimas. La falta de diligencia por parte del Estado colombiano está demostrada, en primer lugar, por la demora de 11 días que tomó el ente investigador para iniciar la labor de búsqueda e investigación. A pesar de que los familiares se acercaron a la institución en múltiples ocasiones después de haber perdido contacto con las víctimas directas, la respuesta recibida por parte de la entidad era que se debía esperar a que sus familiares aparecieran. Igualmente, a pesar de conocer que se trataba de una desaparición forzada, las autoridades no pusieron en marcha los mecanismos de búsqueda urgente. Añadido a esto, la semana pasada, la familia Coley fue contactada por la Fiscalía General en la que les manifestaron que los datos por desaparición forzada de Fabio Luis, después de 21 años, no se encontraban en el sistema de información de red de desaparecidos y cadáveres, base de datos que unifica toda la información acerca de una desaparición forzada. A su vez, la investigación de los hechos ha sido fructosa, derivado del error de tipificación del delito en los primeros años de investigación. La Fiscalía, al considerar que se trataba de un secuestro extorsivo y no de una desaparición forzada, puso en marcha una metodología de investigación que no apuntaba a dar con el paradero a las víctimas. A sabiendas de que las pruebas con el paso del tiempo se pueden ver alteradas o inclusive eliminadas, era necesario que esta entidad desplegara sus actividades de manera eficaz y oportuna para recolectar el material probatorio necesario. En el error anterior, se evidenciaba que la investigación se ha visto obstaculizada por las situaciones de riesgo que han tenido que pasar los investigadores y fiscales del presente caso. Un ejemplo de ello fue el asesinato del investigador y la fiscalía en el año 2002 a manos de grupos paramilitares. Esto no resulta siendo conciencia al entender que fue el mismo grupo que se encargó de la desaparición forzada de las víctimas, dejando también a la luz el patrón en el que el ente investigador no está tomando las medidas necesarias para proteger a sus funcionarios. Por otra parte, dentro de la misma investigación penal, no se ha indagado sobre la posible violencia sexual sufrida por salir de Elena y a ideas de Siria. Como es bien sabido, la violencia sexual ha sido utilizada como arma de guerra, la cual los actores armados han utilizado para sembrar terror y control sobre las poblaciones. La Honorable Comisión, las Naciones Unidas y la Corte Constitucional de Colombiana han determinado que esta práctica es sistemática y generalizada. Por ello, es imperante que la fiscalía emprende acciones de investigación, incluya la tipificación de los delitos correspondientes, teniendo de presente el contexto de conflicto y el acuerdo de las autodefensas que se desarrollaban al momento de los hechos. Ahora bien, sobre el proceso dentro del sistema de justicia y paz, cabe hacer unas anotaciones. Primero, existe una completa desarticulación entre esta jurisdicción y la ordinaria, en el entendido que esta última no ha empleado la información otorgada dentro de las personas libres para emprender acciones de búsqueda a las víctimas e imputar a funcionarios del Estado que estuvieran involucrados con su desaparición. Asimismo, se encuentra que el ente investigador no ha utilizado otros medios probatorios para contestar lo afirmado en las versiones libres de los desmovilizados, particularmente aquellas declaraciones que involucran a funcionarios del CTI que, aliados con los paramilitares, tienen la ubicación y la orden de trabajo en la que se encuentran las víctimas. Asimismo, resulta relevante recordar que la Jurisdicción Especial para la Paz, en el 2019, ordenó una serie de medidas cautelares que pretenden proteger los cementerios de San Onopre y Rincón del Mar, así como las fincas de la Alemania y el Palmar, lugares en los que se encuentran inhumadas un sinnúmero de víctimas de desaparición forzada. A pesar de lo anterior, la Fiscalía no cuenta con un plan integral de búsqueda, las cartas dentales de Aida Padilla y Zahir Mendoza, información asocial y identificación de cuerpos recuperados en la zona priorizada, lo que ha conllevado a que las actuaciones de búsqueda de las víctimas sean incoctuosas y no arrojen ningún resultado. Esto demuestra la falta de articulación entre la JEP y la jurisdicción ordinaria, existiendo múltiples acciones de búsqueda pendientes. Por último, sobre el proceso contencioso administrativo, cabe informar a la Honorable Comisión que el pasado viernes 11 de marzo esta representación fue notificada de la sentencia de segunda instancia del proceso de reparación directa, lo cual confirmó la primera instancia y negó todas las pretensiones interpuestas. Esto significa que las víctimas perdieron toda oportunidad a través de los recursos internos para adquirir una reparación por parte del Estado. Con todo lo anterior, que en evidencia la poca diligencia que ha tenido el Estado a través de sus autoridades investigativas y de la Policía Judicial, en el marco de la investigación fue la desaparición forzada de los investigadores de CTI y sus dos acompañantes. Pasados casi 21 años desde la ocurrencia de los hechos, al momento 6 conoce la suerte de las víctimas y lo que verdaderamente sucedió en la pica del Palmar, en manos del bloque, en el de los Montes de María. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la representación del Estado, por favor. Por diez minutos. Muchas gracias. Gracias, comisionados y comisionadas, parte peticionaria y familiares de las presuntas víctimas. En esta audiencia, la delegación que representa Colombia estará integrada por quien les habla, Ana María Ordóñez Puentes, en mi calidad de directora de Defensa Jurídica Internacional, y mis colegas Natalia Mora y Andrés Armiento, con quienes estaremos compartiendo la palabra en esta intervención por 15 minutos, de acuerdo con lo indicado en la nota del 8 de marzo, suscrita por la secretaria ejecutiva adjunta, Marisol Blancharte. Déjenos saber, por favor, si debemos aclarar esta situación. No estoy entendiendo muy bien su pregunta, no sé si tengo el problema del audio. Ahora, el rol de ustedes ahora son los delegatos de diez minutos, ¿cierto? Sí, pero de acuerdo con la nota, y les pido que, por favor, interrumpan el conteo del tiempo en este momento. De acuerdo con la nota que recibimos el 8 de abril, nuestra intervención, o así lo entendimos, podía ser de 15 minutos. Nos referimos, intervención para alegatos, nos referimos a la nota del 8 de marzo de 2022, el párrafo del final que se refiere a los alegatos finales del Estado. Y, por supuesto, de la otra parte, no tendríamos ningún inconveniente, por supuesto, en que los abogados de los peticionarios, en este caso, pudieran hacer uso de esos cinco minutos adicionales. Señora representante, cuando yo inicié la audiencia, indiqué que eran diez minutos para cada parte. Yo le pregunto a la secretaria Marisol Blanchard si nos aclara ese punto, por favor. Claro que sí, presidenta. En efecto, se trata de diez minutos para presentar los alegatos de ambas partes, más cinco minutos para réplica y cinco minutos para dúplica, y entonces son quince minutos en total. Muchísimas gracias, secretaria adjunta. Claro, como estas audiencias de casos son tan comunes y siempre participamos, pensaba que estaba ya clara esa metodología, por eso también lo dije, pero nuevamente le agradezco la aclaración. Son diez minutos, señores representantes del Estado, y luego cinco minutos de respuesta. Entonces, ahora sí empezamos. ¿Listo? Perfecto. ¿Me confirman si me pueden oír bien? Sí. ¿Están preparados ahora? Perdón. Antes de presentar nuestros argumentos ante ustedes, en nombre del Estado colombiano, expresamos nuestro sentimiento de solidaridad frente a la difícil situación que han tenido que enfrentar los familiares de Jorge Luis de la Rosa Mejía, Fabio Luis Coley, Sabit Elena Mendoza Pérez y Aida Cecilia Padilla Mercado con los hechos ocurridos el 27 de mayo de 2001. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando ahora, sí? Sí. Sí. Vamos a empezar nuevamente. Perdón, vamos a empezar nuevamente, porque yo si quisiera, somos muy respetuosos, respetuosas de las formas del tiempo. Se hizo la aclaración. Entonces, cuando la presidenta indica que se puede empezar, se puede empezar porque también nos ayuda con el tiempo. Ahora sí, vamos a empezar nuevamente. Son diez minutos, por favor. Gracias. Ponemos el tiempo. Perfecto. ¿Me pueden oír? Antes de presentar nuestros argumentos ante ustedes, en nombre del Estado colombiano, expresamos nuestro sentimiento de solidaridad frente a la difícil situación que han tenido que enfrentar los familiares de Jorge Luis de la Rosa Mejía, Fabio Luis Coley, Sadit Elena Mendoza Pérez y Aida Cecilia Padilla Mercado por los hechos ocurridos el 27 de mayo de 2001. Su desaparición y homicidio, al igual que las consecuencias que estos hechos han traído para sus familiares, son lamentables y no debieron ocurrir. Durante nuestra intervención pondremos en evidencia que una vez el Estado colombiano tuvo conocimiento de los hechos perpetrados por grupos paramilitares en contra de las presuntas víctimas, se iniciaron labores tendientes a buscar a las presuntas víctimas, investigar los hechos, juzgar y sancionar a sus responsables. El Estado no ha descansado un solo momento en cumplir con sus obligaciones convencionales en este caso. Gracias a estas labores de las diferentes instituciones del Estado colombiano, a la fecha se tiene claridad sobre lo ocurrido a las presuntas víctimas. También contamos con condenas penales en firme contra los miembros del grupo paramilitar responsable de los hechos. Asimismo, los familiares de las presuntas víctimas han tenido la oportunidad de acudir al nivel interno a las acciones judiciales que les permitirán que se analice la responsabilidad del Estado en los hechos y se les otorgue una reparación de carácter integral. Adicionalmente, por los hechos ocurridos, algunos de los familiares de las presuntas víctimas de este caso también acudieron ante el sistema de reparación de víctimas por la vía administrativa establecida en Colombia y obtuvieron las indemnizaciones correspondientes. En este caso, la institucionalidad concebida por el Estado colombiano para hacerle frente a hechos tan lamentables como los aquí ocurridos ha operado de forma efectiva para subsanar las vulneraciones a derechos humanos cometidas por terceros. Es por esto que no es posible atribuir responsabilidad internacional al Estado colombiano. En aplicación del principio de subsidiariedad, la Comisión debe reconocer tanto los esfuerzos como los resultados que a continuación detallaremos. Mis colegas Natalia Mora y Andrés Sarmiento abordarán algunos aspectos que le permitirán a los comisionados y comisionadas llegar a la conclusión anunciada. Primero, se explicará el desarrollo diligente y en un plazo razonable de la acción penal. Segundo, se expondrán las labores de búsqueda de las presuntas víctimas que a la fecha continúan activas. Con mucho respeto, nos gustaría contarle a la señora Jacqueline de la Rosa sobre la situación actual de las labores de búsqueda, bien sea directamente o a través de sus abogados, con quienes nos gustaría también poder aclarar lo que aquí mencionan sobre el registro de las víctimas en el CIRTEC. Tercero, se hará referencia a la acción de reparación directa iniciada por los familiares de algunas de las presuntas víctimas y a la reparación administrativa a la que han tenido acceso. Cuarto, se presentarán las razones por las que la comisión debe abstenerse de analizar la presunta violación a los artículos de la Convención Americana, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Como quinto y último punto, se explicará por qué los hechos del caso no constituyen una desaparición forzada en los términos contemplados internacionalmente y tampoco pueden serle atribuibles. Adelante. El Estado ha adelantado de manera dirigente la investigación penal por los hechos. La Fiscalía General de la Nación dio inicio en el momento en que tuvo conocimiento de la ocurrencia de los hechos, la investigación. El 29 de mayo de 2001... El Estado, honorables comisionados y comisionadas, ha adelantado de manera diligente la investigación penal por los hechos. La Fiscalía General de la Nación inició en el momento en que tuvo conocimiento de su ocurrencia las investigaciones. El 29 de mayo de 2001 recibió una denuncia por la desaparición de Elena Mendoza y Aida Cecilia Padilla. Al día siguiente se emitió, o sea, el 30 de mayo de 2001, se emitió el auto de apertura de la investigación, que en efecto fue por secuestro de las cuatro presuntas víctimas. Posteriormente, cuando se tuvo más información, la calificación jurídica cambió a los delitos de desaparición forzada y homicidio presuntamente cometido por grupos paramilitares. En el curso de la investigación se han vinculado 11 presuntos responsables pertenecientes al grupo de autodefensas ilegales Bloque Héroes Montes de María. Se han proferido alrededor de 70 órdenes de práctica de pruebas, entrevistas, declaraciones, inspecciones judiciales y diligencias indagatorias. Incluso, se quiere destacar que en el marco del proceso se ordenó conformar una comisión interinstitucional entre el cuerpo de policía judicial, que fue conformado por el CTI y la DGIN. Como resultado de las investigaciones, tan solo tres años después de ocurrido los hechos, en el 2004 se ordenó la apertura de instrucción contra tres presuntos responsables. Posteriormente, en el 2007, se profirió resolución de acusación contra tres personas, entre las que se incluía Rodrigo Antonio Mercado Pelufo. En el año 2008 se ordenó la apertura de instrucción contra otros dos miembros del Bloque Héroes Montes de María, al igual que en el 2009 y en el 2010, se ordenó vincular a las personas entre las que se encuentra Eduardo Cobosteles. Esta vinculación y acusación de todas las personas, entre los que tenemos los máximos responsables del bloque paramilitar y quienes perpetraron directamente los hechos, fue posible gracias al esclarecimiento que ha hecho la Fiscalía General de la Nación. Por esto, el Estado quiere destacar que la investigación penal ha constituido en este caso un recurso adecuado y efectivo. Adicionalmente, la diligencia en el desarrollo del proceso ha permitido obtener resultados en la sanción de los autores y máximos responsables de los hechos. El juzgado penal del circuito especializado de Cincelejo ha proferido entre 2010 y la fecha cinco sentencias respecto a los miembros del grupo paramilitar como autores de los delitos de homicidio grabado y desaparición forzada grabada. Por otra parte, la CIDH debe valorar que los hechos también han sido investigados en el marco de la Ley de Justicia y Paz. En este contexto, entre 2009 y 2011, más de cuatro postulados rindieron versiones libres, entre las cuales relataron lo que sabían de manera específica de los hechos y el lugar donde podían encontrarse los cuerpos. El hecho fue imputado en marco de Justicia y Paz a Yarsinio Enrique Mesa Mercado el 27 de octubre de 2009. Debemos señalar, comisionados y comisionadas, que es evidente la diligencia del Estado en el desarrollo de la investigación penal por los hechos. Además, queremos destacar que el desarrollo se ha dado en un plazo razonable, especialmente teniendo en cuenta la complejidad del asunto y el actuar diligente del Estado. Esto debe señalarse respecto a, por ejemplo, que los hechos de este caso son complejos. Se investiga un delito de desaparición forzada con pluralidad de sujetos procesales, al menos 15 personas que participaron en los hechos, de las cuales 11 fueron vinculadas en el proceso penal. Un número plural de víctimas y un tiempo amplio transcurrido desde la ocurrencia de los hechos. Doy paso a mi coagente Andrés Arnie. Comisionados y comisionadas, además de la diligencia en la investigación de los hechos y el correspondiente juzgamiento y sanción de los responsables, el Estado también ha sido diligente en el proceso de búsqueda de los cuerpos. En primer lugar, en los días siguientes al conocimiento de la desaparición de las presuntas víctimas, se comisionó a distintas entidades para que realizaran la búsqueda. De hecho, entre 2001 y 2009 se realizaron aproximadamente 10 acciones para la búsqueda de los cuerpos e incluyeron allanamientos e inspecciones en la pica El Palmar, donde habrían sido inicialmente inhumados los restos mortales de las presuntas víctimas. Allí se logró ubicar 65 fosas y 72 restos óseos que no correspondieron a las presuntas víctimas. Adicionalmente, a partir del año 2009, las labores de búsqueda han estado a cargo del grupo de identificación y entrega de personas desaparecidas. En mayo de ese mismo año se llevó a cabo una diligencia de exhumación con resultados negativos. Una de las dificultades actuales en el proceso de búsqueda, señores comisionados y comisionadas, se presenta porque en versiones recientes se indica que los cuerpos fueron inhumados y lanzados al mar por los mismos miembros del grupo paramilitar que cometió el hecho. Ahora bien, sí queremos señalar que se está trabajando en comprobar la veracidad de estas versiones para así determinar cuáles son los pasos a seguir en el proceso de búsqueda. Comisionados y comisionadas, como pueden observar, el Estado ha sido dirigente en el juzgamiento, tanto sanción de los responsables y también en la búsqueda de los cuerpos. Y es en ese sentido que precisamente es relevante hacer referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana que señala que cuando el Estado ha cumplido con las garantías contempladas en los artículos 8 y 25 de la Convención, no procede el estudio de las demás violaciones a derechos humanos que se señale. Es precisamente este el caso a continuación, señores que estamos estudiando, señores comisionados. En tanto el Estado ha cumplido con las obligaciones dispuestas en los artículos 8 y 25, la CIDH debe aplicar el principio de subsidiariedad y abstenerse de analizar la presunta vulneración de otros artículos contenidos en la Convención Americana. Muchas gracias. Muchas gracias. Iniciamos ahora la segunda parte, esta parte de cinco minutos con la parte peticionaria, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Nos tomaremos unos minutos para plantear nuestro petitorio y algunas conclusiones. Rápidamente, como se expuso en los testimonios dados por Laura Coley y la señora Jacqueline de la Rosa, tenemos que está demostrado que el Estado es responsable por acción y por omisión de la anuencia y adquisencia de grupos paramilitares que resultó en la tortura, asesinato y desaparición forzada de Jorge, Fabio, Aida y Zaid. De conformidad con la Convención Americana, muy respetuosamente solicitamos se profiera en la brevedad un informe de fondo que declare la responsabilidad del Estado colombiano en este sentido por los derechos a la personalidad jurídica, vida, integridad, libertad personal, circulación y residencia, así como integridad personal, los artículos uno de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada y artículos uno, seis y ocho de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Muy rápidamente también quisiéramos muy respetuosamente proponerle a la honorable comisión que recomienda el Estado profundizar en las investigaciones que claramente se encuentran vacías en el término de implicar e investigar los máximos responsables en las esferas de las entidades estatales, particularmente en el CTI de la Fiscalía, que fue quien filtró la información de la ubicación de los investigadores y de sus acompañantes. De igual forma, iniciar una línea de investigación que indague sobre la posible violencia sexual que pudieron sufrir Zaid Mendoza y Aida Padilla. Y por último, pues, hacer una de manera integral, interdisciplina y coordinada labores de búsqueda para dar con el paradero de las víctimas. También informamos a la Comisión Interamericana que los dictámenes psicosociales que llegamos como peticionarios, ahí pueden encontrar un dossier de las medidas de reparación integral que desde cada una de las familias representadas por la CSJ consideran que se puede reparar integralmente el daño causado por responsabilidad del Estado. Ya con estos últimos minutos que nos quedan, pues, quisiera muy rápidamente referirme a los dos aspectos abordados por el Estado. El primero de ellos relacionado con el aspecto penal, afirma la representación del Estado que agotó todos los recursos disponibles, que se encuentran varias condenas de integrantes de grupos paramilitares, mencionan 70 acciones de investigación, pero lo curioso es que ninguna de estas acciones investigativas dentro del proceso penal están dirigidas a esclarecer la participación de agentes del Estado. Inclusive, como lo mencionamos en nuestros alegatos, dentro de la sentencia de reparación directa que apenas la semana pasada fue proferida por el Tribunal Administrativo de Pundinamarca, el mismo tribunal habla acerca de que no hay una... no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió, y aquí la representación del Estado en su primera frase es en decir que se tiene total claridad acerca de lo sucedido. Entonces, digamos, como cuál es la versión oficial. De igual forma, pues, insistimos acerca de la necesidad de analizar el tema de la violencia sexual en las víctimas mujeres de este caso. No encontramos ni siquiera, digamos, una sola acción que propenda por esa investigación. En cuanto a las labores de búsqueda, como lo manifestamos en nuestra intervención, no existe un plan integral de búsqueda. Se han hecho tres labores de prospección y de búsqueda totalmente desorganizadas, donde como muy bien lo mencionaba el representante del Estado, se dieron con 65 fosas y 32 personas, pero en ningún folio del proceso penal se encuentra un cotejo entre estas fosas encontradas y las muestras biológicas recaudadas a las familiares. Es decir, no sabemos si efectivamente dentro de esas fosas se pueden encontrar las cuatro personas víctimas en este caso. De igual forma, dice el Estado que desde que se tiene la versión de que fueron arrojados al mar, han hecho labores en búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. No se ha hecho nada hasta el momento. Lo único que se ha implementado son las medidas cautelares por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, que como lo mencionamos de forma desarticulada, la jurisdicción ordinaria, es decir, la Fiscalía General de la Nación, no ha tenido en cuenta para realizar otras labores. Existen un sinnúmero de acciones pendientes que fueron las que mencionamos durante los alegatos y que de igual forma en nuestros alegatos escritos nos referiremos a ellas. Y por último, pues, creo que está más que probado que el Estado no solo no ha cumplido con sus obligaciones de proteger los artículos, lo contenido de los artículos 8 y 25, sino todo lo contrario, lo ha vulnerado a través de diferentes acciones implementadas por el Estado. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias. Entonces, le doy la palabra al Estado por cinco minutos. Muchas gracias, señora Presidenta. En estos cinco minutos quiero hacer referencia ciertamente a los aspectos señalados por la representación de las víctimas y quiero empezar precisamente con explicar por qué los hechos relacionados con la muerte y desaparición de las presuntas víctimas no son atribuibles al Estado. Es que primero, porque respecto de las amenazas que existían, el Estado llevó a cabo todas las labores necesarias para proteger la vida de las presuntas víctimas. Por eso, la labor en la que se encontraban al momento en que ocurrieron los hechos era un lugar de aproximadamente 350 kilómetros apartado del lugar donde habían sido amenazados dos años atrás. Adicionalmente, los grupos paramilitares que cometieron ambos hechos son distintos. Este es un aspecto que debe ser altamente valorado por la Comisión Interamericana. Segundo, porque del expediente penal se deriva una posible complicidad de agentes estatales, teniendo en cuenta, como lo han señalado también los representantes, que algunos paramilitares señalaron en sus versiones que un alias El Cojo o El Guajiro, quien era miembro del CTI, advirtió alias Cadena de la presencia de las presuntas víctimas en la zona. Respecto de este punto, es mayor el número de versiones que señalan que alias Cadena conoció de la presencia de las presuntas víctimas por la llamada de un civil que era un informante del grupo. De hecho, esta es la versión comprobada judicialmente en las sentencias que se han proferido actualmente condenatorias contra los miembros del grupo paramilitar. Además, la referencia fue hecha por apenas algunos de los miembros del grupo paramilitar que participaron, en los hechos, pero ninguno de ellos dice haber escuchado directamente que alias Cadena recibiera esa llamada. Solo lo han señalado porque alguien más se los comentó, pero no dan el nombre concreto de esa persona. Además, es cierto que, y queremos destacar, las labores investigativas permitieron identificar alias El Cojo o El Guajiro y analizar si existió alguna participación de su parte en el hecho. También se logró determinar que esta persona se encuentra actualmente fallecida. Por otra parte, la presunta complicidad de este agente no es suficiente para configurar el hecho internacionalmente ilícito de desaparición forzada, señores comisionados y comisionadas. En caso que esa hipótesis, que no está aprobada, fuera cierta, la participación de ese agente estatal estuvo limitada a informar de la presencia de las presuntas víctimas en la zona. Esto no es suficiente para determinar la participación de agentes estatales en la desaparición de las presuntas víctimas. Adicionalmente, el Estado también reconoce que ha actuado de manera diligente y en diversas sentencias de justicia y paz ha analizado el nexo entre agentes del Estado y el bloque héroes de los Pontes de María. Ese análisis se ha realizado respecto de funcionarios públicos a nivel departamental y municipal, entidades públicas, órganos de la fuerza pública y se encontraron probados nexos en relación únicamente con algunos hechos concretos, como, por ejemplo, para política, uso de armas de fuego en unas situaciones concretas, homicidio en persona protegida y utilización ilegal de uniformes e insignias y participación de diferentes miembros de la fuerza pública en labores de inteligencia. Sin embargo, este contexto general que ha sido probado no tiene una incidencia o no tuvo incidencia en el caso concreto. Además, ese contexto por sí solo representa un elemento del que se derive la responsabilidad internacional del Estado. Debe existir un nexo causal entre ese y los hechos concretos de cada caso. Por eso es que el alegato que se pretende señalar sobre un presunto contexto general de tolerancia y adquisencia del Estado con los grupos de autodefensa no es suficiente para atribuir la desaparición de las presuntas víctimas en este asunto. Además, la reconstrucción, la reconstrucción fáctica probada en el proceso penal a partir de un gran número de pruebas valoradas, logró establecer con claridad que los hechos fueron cometidos exclusivamente por miembros de grupos paramilitares, sin que mediara algún tipo de participación directa o indirecta del Estado. Por estas razones, señores comisionados y comisionadas, el Estado considera, el Estado estima que estos hechos no le son atribuibles. Y para concluir rápidamente, quiero señalar que, primero, la versión relacionada con los hechos con que los cuerpos fueron arrojados al mar es una versión que se dio en el año 2001. Por eso, hasta el momento no se ha realizado una nueva labor. Es necesario, primero, corroborar la veracidad de esa labor antes de continuar con cualquier otra que se quiera llevar a cabo en la búsqueda. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la participación de la Comisión Interamericana. Voy a preguntarle a mis colegas, a cada uno, si tienen alguna pregunta y que indiquen a quién se dirigen para que la parte aludida pueda responder. Inicio con el relator de país, si tiene alguna pregunta. Gracias, Presidenta. Una pregunta para el Estado. Si podría compartir con nosotros qué acciones de acompañamiento o de apoyo psicológico, material, han realizado, sea la Fiscalía, sea alguna entidad del Estado, a favor de los familiares de las presuntas víctimas. Puede responder el Estado, por favor. Está sin audio, señor Saltería. Señor comisionado, esa respuesta la remitirá por escrito el Estado para poder detallar cada una de las acciones. Perfecto. Vicepresidente Rallón. Gracias, Presidenta. También dos preguntas al Estado que quizá por razones de tiempo nos puede hacer llegar por escrito la respuesta. Una de las preguntas es que nos puedan clarificar cuántas personas han sido condenadas por los hechos, cuántas personas están siendo investigadas o cuántas personas tienen un proceso penal pendiente para poder tener un desglose detallado de las personas en estas categorías. Y la siguiente pregunta sería si existen agentes del Estado que estén siendo investigados por los hechos relacionados en este caso, para que nos la puedan enviar por escrito. Muchas gracias. ¿La representación del Estado puede responder ahora o la va a enviar por escrito? Vamos, 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 vamos. Perdón, señora Presidenta. Vamos, vamos simplemente a dar como una respuesta inicial y complementaremos por escrito. En este momento, señor comisionado, hay cuatro personas condenadas por los hechos, todos pertenecientes al grupo paramilitar Bloques Héroes Montes de María. Dos de estos tienen categoría de máximos responsables de acuerdo a su título dentro del grupo paramilitar. Adicionalmente, tenemos información de más de 11 personas vinculadas para decidir en qué estado a cada uno de los procesos se les remitirá por escrito, porque algunas de estas personas, en efecto, tenían conocimiento, pero no se encontraron que tuvieran una participación de los hechos. Muchas gracias. Comisionada Roberta Clark, si tiene alguna pregunta. Gracias. Gracias. Gracias, Presidenta. I have two questions for the state and one question for the petitioners. For the state, I understand the petitioners claims that the state failed in its duties to prevent and protect, to prevent the force disappearing and to protect against that. And the state failed in doing that because, in fact, both victims had experienced violence before, one kidnapping and another one grenade attack on his mother's house so that there was a clear risk and a history of violent targeting. And in that circumstance. And in that circumstance, the state did not do what it should have done to protect and prevent the harm that eventually occurred. So I would like to ask you, how would you respond to that? That assertion and what, in fact, did the state do to prevent and protect against harm? That's the first question. And secondly, I understand the petitioners are saying that the state had a duty to investigate, to conduct a due diligence investigation into whether or not state actors were involved actively or through omission in, when I say omission, through acquiescence. In the first disappearance of the two victims. My question for the state is, what do you, what would you consider to be the elements of a due diligence investigation into whether or not state actors were involved in the disappearances? And what, in fact, did the state do to investigate that allegation of connection between state actors and the prior military group? And, um... Comisionada, vamos a hacer que el estado responda primero para terminar esta parte y luego le doy la palabra para petitioners. Entonces, para el estado, por favor. Gracias a la señora comisionada por su pregunta. En relación con el riesgo al cual se encontraron sujetas las presuntas víctimas en su labor en Santa Marta, ciertamente el estado tomó todas las medidas necesarias y a su alcance para poder prevenir este riesgo. En primer lugar, y como ya fue señalado previamente, la medida que se tomó fue el traslado de las presuntas víctimas y ese traslado ciertamente obedeció y se tuvo en cuenta el lugar para que fuera un lugar apartado y donde ellas no pudieran tener ningún tipo de riesgo a su vida e integridad personal. Vale la pena mencionar que Tunja y Medellín son ciudades apartadas de Santa Marta, donde ciertamente puede haber una distancia aproximada de unos 500 kilómetros, incluso más dependiendo de la ciudad donde se encuentren. Y en ese sentido, ciertamente esta es la gran medida o la medida más importante que se pudo haber tomado por parte del estado, además de permitirles que siguieran ejerciendo sus labores de la debida manera, de donde se encontraban asignados en estas nuevas ciudades. Señora comisionada, respecto a la debida diligencia e investigación de participación de agentes del estado, el estado en efecto ha agotado todas las líneas de investigación respecto, digamos, de esta posible participación. Por un lado, como lo mencionamos en las sentencias de justicia y paz, se han esclarecido los contextos de convivencia y participación de agentes del estado con el grupo paramilitar específico Bloque Ceros Montes de María. Sin embargo, ninguna de estas relaciones apunta a que los hechos específicos del caso hayan tenido alguna relación con estos nexos. En segundo lugar, en el caso específico, en el marco de la jurisdicción ordinaria, se investigó la línea respecto a un infiltrado en el CTI que se conoce en las versiones como el cobo o el guajiro. Sin embargo, digamos, estas líneas solo apuntaron en algunas versiones a que él había dado información sobre la presencia de agentes del CTI. No hay ninguna otra evidencia en el proceso, a pesar de todas las labores investigativas que hizo la Fiscalía General de la Nación, que algún otro agente del estado hubiera estado vinculado. Y como lo mencionó mi coagente Andrés, en todo caso, esas líneas, esas versiones que apuntaban a algún infiltrado, fueron solo la minoría de las versiones frente a una amplia mayoría de versiones que confirmaba era que eran infiltrados de sociedad civil, digamos, en la sociedad civil, de los grupos paramilitares que avisaron de la presencia de personas del CTI en la zona por cuestiones como que llevaban una cámara fotográfica, estaban haciendo preguntas sobre el grupo paramilitar, digamos, otros hechos que permitieron identificar que posiblemente hacían parte de grupos investigativos del estado. Gracias. Comisionada, si tienen la pregunta para la parte peticionaria. Comisionada Clark. Sí, 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 sí. Peticionarios, solo quería pensar más cuidadosamente sobre la conexión que estás una ley en entre los actores del estado y el grupo paramilitario. And I'm wondering whether or not you have some concrete evidence of that or whether or not you're suggesting that a presumption arises because it's so difficult to prove. A presumption arises based on the context, the conduct and the outcome, which is the disappearances of the two victims and others. ¿Pueden responder, por favor, los peticionarios? Muchas gracias, señora presidenta. Sí, efectivamente, comisionada Clark, es difícil, digamos, probar esta relación. Sin embargo, lo que hemos podido determinar al interior de la investigación penal es que no han existido las acciones suficientes para esclarecer esta conexión. Tenemos que, como muy bien lo dijo el representante del estado, que el cojo del guajiro se encuentra fallecido hoy en día. Entonces, la única persona que podría dar fe de esa conexión se encuentra fallecida. Y, digamos, lo mismo sucede con el líder paramilitar del bloque Héroes Montes de María. Él también se encuentra desaparecido hoy en día. Si bien está condenado, no se conoce su ubicación. Y, por lo tanto, como líder paramilitar, es la única persona que conoce cuál era la relación entre el grupo paramilitar y los agentes de estado. En todo caso, lo que sí podemos notar alrededor del caso es que las diferentes pruebas que se han practicado al interior del proceso penal, así como los indicios que ha arrojado el proceso, como muy bien lo indicaba la justicia y paz, es que hay una colaboración cercana entre el estado y los grupos paramilitares, particularmente en esta región. Eso por un lado. Y, por otro lado, en que, por ejemplo, la otra persona, el testigo de cargo que da fe, que es un civil que le avisa a los paramilitares que los investigadores en compañía de las mujeres se encontraban en la zona, hay que esclarecer que este civil inició una denuncia en penal por falso testimonio en contra de este paramilitar. Entonces, digamos, lo que podemos concluir alrededor de la investigación es que nada está aclarado hasta el momento. Y que existen todavía muchas acciones en búsqueda de justicia y en búsqueda con los praderos de las víctimas. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, sé que ya no tenemos tiempo, así que la voy a plantear y la pueden responder por escrito, tanto para el estado como para la parte peticionaria, y es de manera específica. Aquí hemos tratado el caso en general. Yo tenía una pregunta muy específica sobre los casos de Saridelena Mendoza y a Cecilia Padilla Mercado. Por un lado, para que los peticionarios que por escrito puedan precisar esa afectación de género, y por el lado del estado para que pueda precisar si la investigación está incorporando una perspectiva de género y de qué manera. Esa sería la pregunta que dejo ahí y yo sé que nos vamos a poder comunicar en ese sentido. Tenemos que ya cerrar esta audiencia y en primer lugar quiero agradecer al estado por su presencia y participación. La Comisión Interamericana valora su presencia en esta audiencia, que da cuenta de su deseo de contribuir, digamos, a los estándares interamericanos y en este diálogo que tenemos en esta audiencia de casos. En segundo lugar, un agradecimiento a la presencia y nuestra mayor solidaridad a Laura, Jacqueline de la Rosa, no solamente por su presencia hoy, sino por ese trabajo conjunto, por la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia. La Comisión Interamericana seguirá trabajando en esa línea. Y quería cerrar esto, esta audiencia, considerando además que estamos en marzo, que la semana pasada fue el Día Internacional de la Mujer, recordando que el 8 de marzo la Comisión Interamericana publicó su comunicado de prensa instando a combatir la impunidad en casos de violencia sexual, en situaciones de conflicto y de dictadura. Una labor importantísima que tiene que ver con el enfoque de género, pero sobre todo con la construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Y en ese camino seguiremos desarrollando nuestros estándares, nuestro trabajo, y como digo nuevamente, muchas gracias por su presencia. Termino agradeciendo también a mis colegas comisionados y comisionadas, a la Secretaría Junta Marisol Blanchard, al equipo de la Comisión Interamericana, siempre presentes, siempre atentos, atentas, para que estas audiencias, y sobre todo para que la justicia interamericana pueda consolidarse. Muchísimas gracias, declaro cerrada esta audiencia, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.